Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, de esa Virgen hermosa, de la cual vamos de la mano, en esa gran advocación de Nuestra Señora de Coromoto, esa patrona de todos los venezolanos, con mucho amor, con mucho orgullo, y pidiéndole a Nuestra Señora de Coromoto, por nuestra querida patria Venezuela, continuamos de la mano de ella, en este segundo día de la novena, para llegar a esa solemnidad del 11 de septiembre. Iniciamos con mucha fe, con mucho amor, colocándole a ella todo lo que tenemos allí, en lo más profundo de nuestro corazón, y sobre todo, el bienestar y la protección de nuestra patria Venezuela. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra, para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos esta tierra de gracia, celebremos la elección, y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas, y te rogamos por la unidad de los matrimonios, que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra venezolana, llévalos por el camino de la paz, e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos de todo mal, y bendícenos. Amén. Segundo día, María, rostro materno de Dios, Alguien le dijo, Tu madre y tus hermanos están ahí fuera, y quieren hablar contigo. Pero Jesús os dijo al que le daba el recado, ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? He indicado con la mano a sus discípulos. Dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que cumpla la voluntad de mi Padre, de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Ella, como nadie, hace presente la misericordia, la ternura de Dios. María nos presenta el rostro materno de Dios. Es importante tener en cuenta la importancia que tiene María en la iglesia, pues ella, con su total fidelidad a la palabra y al plan de Dios, se ha convertido en modelo para ser siempre mejores cristianos. María significa la presencia del amor materno, de Dios entre nosotros. Sabemos que María es la madre de Cristo, por eso, la madre de Dios, que es la madre de la iglesia en todos y cada uno de los creyentes, que es la madre de todos los hombres, por ser la madre de Jesús y nuestra. Es el símbolo eficaz del amor maternal de Dios hacia nosotros. Así, en la manera que nosotros hagamos la voluntad del Padre, como hizo María, seremos los verdaderos hijos de Dios, y podremos contemplar su rostro materno. Amén. Hoy te pedimos a un madre de Coromoto que nos enseñes a hacer la voluntad del Padre y que por tus manos benditas, y que por tus manos benditas desates el pesado nudo que carga nuestro pueblo sobre sus hombros, la falta de fuentes de trabajo, el desempleo y la pobreza. ayúdanos que haciendo lo que Jesús hacía, trabajemos por un pueblo de iguales, donde todos tengamos acceso al trabajo digno y al pan de cada día. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, seguimos desde tu mano para que seas tú la que nos escuche todas nuestras intenciones. Te encomendamos a todos los enfermos, a todo el clero, la salud del Papa, de nuestro Obispo Mario Moronta, de su Obispo Auxiliar Ayala, de todos los sacerdotes. Te colocamos, Señor, a todos los religiosos y religiosas, a todos los que hacen vida allí, en todos los seminarios. También, Señor, queremos colocarnos ante ti con un corazón lleno de amor y de gozo, para que seas tú la que entres en nuestros corazones, para que lleves todas nuestras intenciones a tu Hijo amado. Especialmente, queremos colocarte en nuestra radionatividad y nuestra patria Venezuela por el bienestar, Señor, y la protección. Cuídanos y protégenos como tus hijos amados. Amén. Oración final. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo, ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela, oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo Venezuela con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino. dale valor a la promesa bautismal, libera a este pueblo del Calvario, bájalo de la cruz a la luz de la resurrección, que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendícenos, Virgencita bendita. Querida y tierna Madre mía, María, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón y de nuestros sentidos para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida, bendiciones para todos ustedes que están allí en sintonía. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Como don precioso de tu espíritu, anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna. amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y la solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos aquí estamos Señor, junto a nuestra madre María de Coromoto para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso, todos juntos decimos Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Salve a Flora